Otra vez Frank, otra vez Frank, listo portero, vamos, alcanza Luis, alcanza Luis, alcanza Luis. Quien es gol? No, no. ¿Cómo es, Cery? ¡A la cabeza! ¡No! ¡No! ... ... ¡YAS! ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... ... El presidente de la Comunidad 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 El presidente de la Comunidad de la Comunidad El presidente de la Comunidad de la Comunidad El presidente de la Comunidad de la Comunidad ¿Cuándo era? ¡Dale! ¡Dale! ¡Córrele, córrele! ¡Está bien! ¡Ya! ¡Paramos! ¿Te deberías meter a Kevin? ¡Tandito! ¡Ele! ¡Cortero! ¡Claro! ¡Ay, Marcado! ¿Aquí me dio? Te la?!